Belinda sale en defensa de Selena Gomez tras críticas de Eugenio Derbez Belinda, una de las figuras más icónicas del pop en habla hispana, salió a respaldar a Selena Gomez tras las críticas que Eugenio Derbez lanzó hacia la cantante y actriz estadounidense por su papel en una película. En este video te voy a contar todos los detalles de lo que sucedió, qué dijo exactamente Derbez, cómo Belinda reaccionó en defensa de Selena y por qué este cruce de declaraciones está dando tanto de qué hablar en redes sociales. Recordemos que el actor de 63 años se vio involucrado en una polémica luego de sus críticas hacia la actuación de la intérprete de Countdown, pues durante su entrevista con la youtuber Gaby Mesa, en donde hablaron de la cinta Emilia Pérez, en donde participa la estadounidense, dentro de sus críticas hacia la actuación de la estrella de Disney, el mexicano cuestiona la participación de la joven debido a su pronunciación del idioma español, pues consideró que esto era indefendible. No puedo creer que nadie esté hablando de eso, yo creo que tiene mucho que ver con que está subtitulada y no habla en español. La primera vez que la vi, o sea, me gustó la película, quitándolo de Selena, que sí te brinca mucho, pero tiene sus cosas muy rescatables, comentó el famoso. Además, se mostró sorprendido porque nadie estuviera hablando del trabajo de la cantante dentro de la película, en donde también participa Zoe Saldaña, Carla Sofía Gascón y la mexicana Adriana Paz. Tras estas declaraciones, Beli compartió en sus redes sociales un mensaje donde lamentaba las palabras de Derbez y mostraba su apoyo a la cantante. Me parece lamentable que se expresen con esa frialdad del trabajo y el esfuerzo de una mujer tan talentosa y admirable como Selena Gomez. Hay que ser un poco más empáticos con los comentarios que se hacen, ya que pueden dañar los sentimientos de las personas, escribió la cantante en su cuenta de Instagram. De igual manera, Belinda dejó claro que disfrutó muchísimo la interpretación de Selena en la pantalla grande, coincidiendo así con la opinión de la crítica especializada, ya que Emilia Pérez ha sido halagada y reconocida en diferentes festivales como el de Canes. A mí me encantó la película y su actuación, ojalá más redes sociales se utilizaran para críticas constructivas y no destructivas, agregó. Aunque en el texto no menciona directamente a Eugenio, el mensaje fue tomado directamente como una respuesta directa a los comentarios del actor que han generado gran polémica en diferentes plataformas sociales. Para terminar, Belinda mostró su admiración a Selena. A lo mejor no te llega este mensaje, pero felicidades por todo lo que has logrado en tu carrera. Habemos miles de millones de personas que amamos todo lo que haces. Eres una reina. ¿Qué te pareció? Cuéntanos a través de los comentarios que te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exfm.com y descargar nuestra app exfm, porque ahí encontrarás muchos más chismesitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, en todas partes, con Texa.